Saludos, somos el Consejo Arturiano y nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy interesados en explorar con cada uno de ustedes lo que sienten en este momento. Obviamente, muchos están pasando por esta experiencia sabiendo que se trata de su miedo a la muerte. Otros están accediendo a sus temores sobre la abundancia financiera. Otros experimentan el miedo a la escasez. Y hay otros que están más preocupados por quién está haciendo qué a quién en este momento. El miedo a la persecución es un sentimiento muy real, y ese trauma de ser perseguido es uno que llevas contigo de vidas en las que has tenido esa experiencia de una manera exacerbada y muy abierta, como estar encarcelado porque alguien se sintió amenazado por ti. Ustedes han tenido al menos una vida en la que fueron asesinados por algo que dijeron o algo en lo que creyeron. Y ya es hora de darse cuenta de lo que se está desencadenando en la tierra en este momento, porque eso es en lo que necesitas trabajar. Eso es lo que necesitas aclarar. No se trata de una vacuna, no se trata de que los gobiernos emitan rescates, no se trata sólo de averiguar quién o qué hay detrás del virus. Ya te hemos contado sobre los peligros de seguir un camino más mental desde donde estás ahora, y entonces queremos reiterar aquí y ahora que se trata de llegar al corazón de esos sentimientos que tienes tú en particular. Para algunos ni siquiera es miedo, para algunos es ira, para otros es tristeza, pero todos ustedes tienen algo que se está activando dentro de ustedes como resultado de lo que están experimentando en el planeta tierra en este momento, y eso es lo importante. Eso es lo que necesitan para profundizar en lugar de meter la cabeza en la arena o mirar las noticias o mirar sus sitios web favoritos de teoría de la conspiración. Todos necesitan hacer el procesamiento que está justo ahí, frente a ustedes, ahora mismo. Sus chakras son el lugar para prestarle atención. En ellos es donde encontrará la energía atascada que necesita procesar en este momento. Ahí es donde ustedes sienten lo que sienten. Y les recomendamos hacer más revisiones de chakras que buscar las últimas actualizaciones en los diversos lugares en los que pueden buscar en este día y tiempo. Hacer una limpieza y purga masiva para la humanidad en este momento ayudará a llevarlo al siguiente nivel del que también hemos estado hablando. Cuando las personas hablan de estar despiertos, no todos hablan de lo mismo. Queremos que despierte a lo que sucede dentro de usted. Eso es lo que necesita saber más que cualquier otra información. Y eso es cierto tanto si hay una pandemia como si no la hay. Eso es cierto en cada momento de cada día. Ahora es el momento en que esa verdad se está amplificando y nosotros somos los que vamos a amplificarla para que suficientes de ustedes hagan la labor, procesen esas emociones y luego sean los conductos de un amor positivo, esa energía curativa que sabemos que realmente son. Somos el Consejo Arturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes. Gracias por ver el menudo! ¡Gracias! 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 F Изbotec de Android